que tal como estas bienvenido produce tu música julio siempre ha sido un mes importante en mi vida musical porque siempre se ha dado la casualidad que han sucedido cosas buenas en ese mes así que no quiero quedar indiferente a esta situación y yo quiero compensar un poquito las cosas lindas que pasan en este mes en mi carrera musical y por eso estoy haciendo esta semana donde te puedes ganar muchos plugins gratuitos con licencias originales así que no te pierdas esta serie de vídeos que todos los días voy a estar publicando concursos y actividades para que puedas ganarte licencias originales de geniales complementos soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music y vamos ya no más este vídeo a ver qué te puedes ganar en esta ocasión antes de empezar el vídeo lo primero que voy a hacer es invitarte a suscribirte al canal activar notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que tenemos para vos semana a semana te voy a estar mostrando los mejores plugins gratuitos totalmente legales y originales además que voy a hacer concursos regalando licencias también tenemos tutoriales geniales para que lleves tus mezclas al siguiente nivel tenemos un montón de material para que tú realmente lleves tus producciones a un nivel súper pro así que activa notificaciones activa la campanita porque no te quieres perder todo esto buenísimo vamos a ver qué te propongo para el día de hoy una parte súper importante de empezar una buena mezcla es tener unas voces bien afinadas de nada te sirve hacer buena compresión buena ecualización y todo lo demás si tus voces están desafinadas y una de las herramientas esenciales para hacer de manera óptima ese trabajo es el melody sabemos que entre autotune y melody se llevan la flor para hacer la afinación de voces y especialmente el melody porque te ayuda a hacer una afinación más musical más quirúrgica el autotune cuando lo exiges mucho empieza a generarte justamente ese efecto tipo robotsito tipo chair de autotune mientras que el melody no así que es un poco más musical más quirúrgico y hoy día te voy a dar una licencia para el melody esencial totalmente gratis si participas en este concurso por supuesto aquí te cuento que con el melo line puedes editar tus voces usando las funciones básicas de afinación y tempo musical rápido y sencillo si necesitas más siempre puedes actualizar a una versión superior pero con este ya te basta para tener unas voces geniales y bien afinadas tiene tecnología ganadora de premios grammy un método de trabajo excepcionalmente musical e intuitivo o sea que lo puedes manejar tranquilamente tú no necesitas profundizar mucho sino intuitivamente haces la afinación teniendo unos conocimientos básicos de música porque está basado en notas algoritmos melódicos con detección de sibilantes o sea las heces las percusivos también y universales la herramienta principal de melodine para evitar la afinación y el tempo macros para optimizar la afinación la cuantización del tempo y nivelar las notas pistas de acordes y rejilla de acordes con reconocimiento automático de acordes detección de tempo y además es compatible con AAX y con VST3 es un complemento que funciona en Mac o en Windows 64 bits y está evaluado en 99 dólares y hoy día en este concurso te lo vas a llevar completamente gratis siguiendo unos pasos súper sencillos y ahora te digo cuáles son esos pasos lo primero que tienes que hacer es venirte aquí a la portada del canal y te suscribes y activas todas las notificaciones eso es importante porque así vas a estar al tanto de los plugins gratuitos concursos y todo lo que te había dicho al principio que no te puedes perder y te va a beneficiar lo siguiente que tienes que hacer es darle clic acá e ir a nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram para seguirnos es algo súper sencillo es solo darle clic acá te lleva a nuestra página de Facebook y le das me gusta súper sencillo vuelves aquí a la portada del canal y le das clic aquí al Instagram y aquí también le vas a dar seguir nada más que eso luego vienes al video en la descripción del video te voy a dejar un enlace a la cuenta de Instagram de mi amigo Julián Alzate que también vamos a apoyarlo como yo estoy agradeciendo lo bien que me ha ido en los meses de julio en mi carrera musical también quiero dar un poco de apoyo y vamos a apoyar a Julián que es un productor musical que está empezando haciendo grandes producciones y vamos a seguirlo también bueno te vienes aquí al Instagram de Julián y le vas a dar seguir está este enlace para el Instagram de Julián pues está en la descripción del video es un productor que está empezando así que vamos a darle mucho apoyo porque también está apoyando al canal y quiero ayudarlo a que tenga unos seguidores y pues puedan escuchar su material muy pronto vamos a darle seguir y finalmente en este video vas a dejar un comentario diciendo que quieres participar porque en base a eso vamos a hacer el sorteo es como tu ticket de participación y simplemente eso con eso ya estás habilitado para participar y ganarte este Melodine y no pierdas las esperanzas porque uno dice un montón de gente que participa tómate dos minutitos puedes ganarte un gran plugin igualmente no es solo este vamos a hacer un montón y va a ser un día donde vamos a hacer los sorteos de todo todas las licencias que estamos ofreciendo esta semana las personas que no creen que no tienen fe y que no se esfuerzan un poquito así sea un chiquitito pues no alcanzan los objetivos y vos participando en esto por ahí te ganas un plugin de 99 dólares soy Sergio Fernández Serchas productor musical e ingeniero de mezcle en Nodix Pro Music espero que pronto tengas tu hit ojalá que sea con este plugin que te ganes y nos vemos en el siguiente video donde voy a estar regalando más licencias nos vemos ahí ¡Gracias!